¿Es cierto que este alcohol puede llegar a tener 90 grados, o sea, 90 proof, como el alcohol de verdad de farmacia? Es que se toma cualquier cosa, incluso el alcohol que era para cocinar lo destilan, y en el caso del alcohol de madera, como el sabor es igual, no tienen la responsabilidad y no tienen síntomas. Y la apariencia es igual. Igualito. A ver, ¿qué tú crees, Fructuoso? Se dice que el color es igual, realmente por eso la textura es igual, por eso no se puede detectar, y dicen que también afecta mucho, además de los riñones, la vista. ¿Qué crees, Fructuoso? ¿Es cultura o sinceramente es para evadir la realidad? Yo creo que hay que evaden la realidad porque la situación es gravísima, y esto lo hace, y mentalmente se marginan. Pero no es una cultura, por ejemplo, estoy recordando ahora a Pánfilo, que por más que entra y sale de los hospitales, sigue alcohólico. Bueno, el latino siempre ha tenido cultura de tomar, pasa en México, pasa en muchos países, pasa aquí, la gente espera el sábado para el Japiagua, pero hay una cosa, hay totalitarismos que son productivos, donde hay una sociedad organizada, donde hay que trabajar, y hay totalitarismos catastróficos que son lo peor de todo, como es el sistema cubano. Entonces, allí no hay responsabilidad, no hay lunes, martes, miércoles, allí todos los días, fines de semana, no tienes nada que hacer. Tú puedes empezar a emborracharte. ¿Le conviene al régimen que esté la colizada? Por supuesto, tú puedes emborracharte desde el lunes hasta el viernes, porque no tienes nada que hacer, no tienes a dónde ir a recrearte, no tienes dónde ir a comer, no tienes un par de zapatos que ponerte, no tienes formas de divertirse. Entonces, el castrismo ha engendrado en la población simplemente los peores vicios que son el tomar. Es más fácil controlar los alcoholizados. Chaples, ¿qué crees? Bueno, yo pienso que evidentemente en Cuba hay tiempo libre, entonces la gente se evade con el alcohol. ¿Quién no conoce en su barrio un borracho? ¿Cree que el régimen se hace de la vista larga? ¿Qué, quién? El régimen se hace de la vista larga simplemente para controlarlos. Yo no diría que tanto, no creo que llegue a esa profundidad. Yo pienso también que es parte de una cultura heredada, porque llegan aquí a los Estados Unidos, donde tienen todas las posibilidades del mundo y lo ves en todos los mercados comprando las latas de cerveza grande, las que son más baratas. El problema aquí es que el acceso a este tipo de productos que pueden llegar a camuflajarse y hacer daño, lo tienen las capas más bajas de la sociedad. Y entre esas capas bajas están los estudiantes que están becados, la gente que tiene que comprar este tipo de productos. Pero hay mucha gente cubana que llega acá y sobresale. Desde el álbum de los rusos, se nos creó una cultura del alcoholismo. Los rusos llegaron a Cuba y eran borrachos continuamente. Ahora se les echa la culpa a los rusos. No, no, no. Todos los cubanos también. Pero a los cubanos les gusta darse la botella y les encanta. Eso pasa en todos los países latinoamericanos, donde hay gente pobre, donde hay gente que no tiene nada que hacer, inventan. Por eso tienen los nombres que tienen. A mí me gusta el Baja Boomer y todas esas cosas. A ver, a ver, ¿por qué se llama así? Porque es más fácil hacer el amor a una chica cuando está alcoholizada así. El Baja Boomer, ¿cómo es el Baja Boomer? Baja el Blumen. El Baja Boomer, me encanta ese, yo quiero más de eso. Dame un happy hour de dos días. Sí, sí, pero la diferencia, por ejemplo, yo que estuve viviendo en México cinco años y estuve viviendo con una familia normal, considerada una persona, digamos, no de extrema pobreza, pero una familia pobre en México, allí no se toman cosas inventadas, allí no se toman cosas destiladas, la gente ahí se tiende a hacer. No, 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 no. Sí, exactamente. En México se vende el pulque, que lo sacan del agape y es fuertísimo, y eso es una cosa así. María, de inventar de vida. Pero sí lo hay, pero sí lo hay, sí lo hay también en México. No, no quiero salirme del tema para nada, porque respeto la temática, pero me molesta, con honestidad, el hecho de que cada vez que representan a un cubano, esté borracho, no esté borracho, se van a las clases más bajas, a la imagen más mala, y nos denigran de alguna manera que no me gusta. Pero es que ese era el tema, ese era el tema. No, 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 yo respeto todo, pero yo lo digo, entiendes, yo estoy viendo ese aspecto que me es contra el producto. Yo sé que hay mucha gente que está borracha se denigra y pierde la personalidad, pero a veces sacan ciertas personalidades ahí en televisión que dan una imagen del cubano. Pero entonces vamos a censurar con las imágenes. Hay cubanos de todo tipo. Pero el capitán me parece un descarado, con la cara que trae, va capitán tú, me van a decir ahora que nunca te tomaste un baja bluber. No te exageres ahora, haciéndote en live. No, 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 es ridículo, a mí el tema me realiza. Me tocó muy de cerca, yo perdí dos muy buenos amigos que estudiaban conmigo en la universidad en el año 99, en Manguito, en Matanza, en unos carnavales, no fue producto de intoxicación etílica, pero fue producto por intoxicación porque la harina para hacer fritura la habían envasado en unos sacos de fertilizantes y fue una masacre y murieron 19 personas. Yo recuerdo eso, pero eso es otra cosa. Y entre ellos dos aquí, pero te digo que todo esto pasa lo mismo que con el alcohol. Al estimular el mercado negro y al ser clandestino todo, entonces no hay nadie que tenga control. Pero no hay control de calidad. Claro. Me gustaría la opinión de Osamu, porque tú eres cubano, ¿hace cuánto llegaste? Sí, yo pienso lo mismo que él, que no es una generalidad. Puede existir escasos grupos sociales que no le ven salida, que realmente esto sí es una generalidad, que el salario en Cuba a nadie le alcanza, y eso todo el mundo lo sabe. Pero siempre la gente trata de buscar una opción que no sea... O sea, no es la mayoría, no estamos diciendo que es la mayoría tampoco. Lo que estoy diciendo, María, ahorita, que en México yo sí vi gente oliendo bajes y oliendo cosas en la calle. Cemento. Cemento. Sí, pero ya esos son drogadictos. No estamos hablando de una persona que quiere un grado y no quiere... O sea, en Cuba lo que casi... Pero el alcohol es una droga. El alcohol es una droga. No nos seguimos. El 99% de la población cubana no tiene 10 dólares para gastar en una botella de tequila. Exactamente. Entonces tienen que tomar lo que les den. Pero es una escasa, digamos, social que se pone a tomar alcohol de madera para morirse. El alcoholismo, el alcoholismo en Cuba está muy generalizado porque yo he visto médicos súper pediatras o súper especialistas, cirujanos inteligentes sentarles cuya vida la mano a la noche a meterse una botella. Pero no son drogadictos los alcohólicos. No, porque es la sociedad, María. Es un producto de la sociedad. Es una sociedad donde no hay nada que hacer de evasión, de escapismo. O sea, el totalitarismo es muy difícil de vivir. A ver, María Sara. Sí, les exhorto que vean el noticiero esta tarde porque creo que están aumentando el número de muertos. O sea, roban... Si, ya hay 10. Hay 10 y 40 heridos. Creo que está aumentando ya 12. Ok, pero el tema, el tema realmente, eso es noticia, el tema es la evasión. ¿Lo estamos haciendo por evasión? O me da tristeza pensar que es la cultura. No, no, es que cuando falta algo, María, si estas personas, por ejemplo, las amas de casa que compraron esto, que son, quizás no sean alcohólicas, pero si no pueden ir a un lugar y con su dinero comprar algo mejor, como dice mi Diana, cuando hay falta, ellos compran lo que sí por más barato. La evasión te hace tomar lo que sea. El problema es que, mira, hay situaciones distintas, incluso pasó en La Habana donde había menos posibilidad a lo mejor que pasara. En La Habana es el único lugar en Cuba donde más o menos hay audiciones culturales. En todo el interior del país, yo soy de Matanza, no hay audiciones culturales ninguna. La única audición cultural, la única posibilidad de tú compartir con los amigos, es decir, vamos a poner una mesa, jugar dominó, y compramos dos o tres botellas de ron. O sea, no hay nada que hacer. Por supuesto que no, pero ni siquiera culturalmente, ni siquiera política, o sea, nada, sencillamente no hay, es un espacio muy reducido y no hay opciones, y sobre todo para la juventud. Y eso se ha ido, eso se ha ido, digamos, deteriorando, porque, por ejemplo... Espérate, le iba a decir a Chaplet y después tú, Midiala. Siempre, siempre, te quita la palabra. Lo que voy a decir tiene que ver con lo que dijo Giovanni y quería continuar la idea de él. Ok, pero ya Chaplet primero y después Midiala. Bueno, yo lo que iba a decir es que hay parte de culpa en esto, pero también la persona es responsable, uno se hace alcohólico o no se hace alcohólico. Entonces, yo viví en Cuba muchísimos años y nunca me dio por hacerme alcohólico y también tenía tiempos de ocio, tiempos que después que terminé la universidad y decía, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Qué? Y nunca me metí alcohólica. Entonces, eso va también la responsabilidad de la persona. Hacia eso apuntaba. Por ejemplo, en mi generación todavía había un festival de teatro, todavía habían obras a las que tú asistías, todavía había una forma sana de divertirse. Mis amigos y yo nos pasábamos el día tomando té, o sea, era una generación todavía... ¡Inglesa, inglesa, la inglesa! No te burles, porque como yo... Pero lo que pasa es que el castrismo se ha deteriorado tanto y la miseria es tan grande que la gente, la única opción que tiene con el actor es... Tenían un solo saquito de té y se repartían entre todos. ¡Qué linda! Pero, Salmo, y es verdad, o sea, ahora ya no hay... ¿Hace cuánto tú viniste, me dijiste? No, yo vivo en Cuba. Ah, tú vives en Cuba. En Cuba sigue habiendo los festivales y estoy de acuerdo con que hay tremenda necesidad en Cuba que la situación es malísima. Entonces, ya no hay festivales de arte, ya no hay... Sí, hay festivales. Sí, lo que tú sabes. Sí, lo que tú sabes. Ah, sí, lo que tú sabes. Es que hay muchos millonarios que tienen acceso a todo y muchos son alcohólicos, muchos son drogadictos. Yo creo que la escasez muchas veces de alarma y el espíritu. Pero a mí... Pero, ¿cómo se va a respetar el artista en Cuba cuando se arresta a Gorgia? No, no, no. No creo que respetan Cuba pero yo lo que quiero decir es que aquí no nos estamos centrando en si las personas son alcohólicas o no. O sea, aquí muchas de las víctimas no son alcohólicas. Aquí a lo mejor una familia va a celebrar en los 15 a su hija y a lo mejor compra tres botellas de ron buena para la gente. Pero el ron malo se hace para ligar para cualquier bebida ligada para las mujeres. Aquí eres un tipo de producto de este tipo y pasa un accidente que hay que lamentar. Yo creo que no hay que llegar a lamentar 12 víctimas, 60 ingresados, 3 o 4 con diálisis para darnos cuenta de que nos estamos degenerando como sociedad. que es la amoralidad de la sociedad cubana actual. No, no. Yo digo que el mercado obrero incentiva la falta de control y la falta de control incentiva la irresponsabilidad y la irresponsabilidad conlleva este tipo de accidentes que puede pasarla cualquiera. Pero esto no es nuevo. No es nuevo. Es verdad que no es nuevo. Esto no es nuevo. Ok, nos vamos a pausa. Nos vamos a pausa. Ah, ¿quiere tocar? ¿Me da tiempo a Tachuelo? Claro. Dale, dale, rapidito. Y nos vamos a Carlos Gertán antes de después. El alcoholismo en Cuba borrachosa y más de 100 es culpa y bájame el bloomer o es culpa de chispa de tren y para la muestra un botón lo que dice este muchacho si no mire al capitán esa cara de borracho. Sí, es verdad, es verdad. Volvemos con Carlos Hernández. Gracias.